Bienvenidos a una nueva edición de Emplea 13, un programa televisivo con el que conocer toda la actualidad laboral y también toda la formación en la isla de Gran Canaria. Las personas que quieran seguirnos lo pueden hacer a través del Facebook, en la Bolsa de Empleo de Canal 13 Ojos Solidarios o también a través del Facebook. Comienza Emplea 13. Nace Emplea 13 Televisión, Bolsa de Empleo, una de las tantas maneras que existen en la actualidad para buscar trabajo. Originalmente las bolsas de empleo fueron diseñadas por las universidades, para buscar empleo a sus egresados. Hoy Canal 13 crea esta base de datos a través del Facebook y a través de este programa de televisión, para poner en contacto a empresas que buscan personal con las personas que formen parte de dicha bolsa de empleo. Por lo tanto, desde Canal 13 Televisión queremos animar a todas las personas a ser partícipes de esta bolsa de trabajo para crear una gran sinergia y prestar un valioso servicio. Para aquellas personas que están en la búsqueda de un puesto laboral o personas que desean cambiar de trabajo. La actualidad laboral de la isla de Gran Canaria nos ha dejado distintas noticias durante toda la semana. Una de ellas ha sido el cese del director de Servicio Canario de Empleo, Manuel León, que ha sido sustituido por Dominica Fernández, la que fue la delegada del Gobierno en Canarias durante la legislatura de Zapatero. El cese de Manuel León Ortega, como director del Servicio Canario de Empleo, se dio a conocer el pasado martes 10 de julio y se ha hecho efectivo una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, en el que se especifica que la suspensión de dicho cargo público se debe a petición propia, y no a las discrepancias entre la actual consejera de Empleo del Gobierno Canario, Margarita Ramos, y dicha persona. Dominica Fernández es la que ocupa desde el día 12 de julio dicha área, encargada de impulsar las políticas activas de inserción laboral, los cursos de formación para desempleados o los convenios para generar nuevos puestos de trabajo a través de la empresa privada o las administraciones públicas. Dominica Fernández fue la última delegada del Gobierno en Canarias en la legislatura de Zapatero y consejera de Empleo en el Cabildo Gran Canario. Deseando una buena gestión en el terreno laboral, a Dominica Fernández le deseamos que haga su trabajo lo mejor posible y sobre todo que no olvide que es un servicio público para las personas más desfavorecidas y, cómo no, para generar puestos de trabajo en todo el archipiélago canario. Otra de las noticias en el mundo laboral que se dio a conocer durante esta semana es la que nos llega desde Madrid y, en este caso, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha dicho en el Congreso de los Diputados nuevas medidas no solo en el terreno laboral, sino también en el terreno de la sanidad y también en los recortes salariales de los funcionarios, sin olvidar también los recortes en los servicios sociales. En la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Mariano Rajoy ha anunciado que la prestación por desempleo se mantendrá en el 70% de la base de cotización durante los seis primeros meses de paro y se reducirá del 60 al 50% de dicha base la cuantía de la prestación a partir del séptimo mes. Esta es la principal medida que ha anunciado para aquellas personas que cobran la prestación por desempleo, aunque las novedades se aplicarán a los nuevos demandantes de empleo y, en ningún caso, a los que ya la están percibiendo. Junto a ello, el Gobierno retirará todas las subvenciones a la contratación, excepto la establecida para los contratos de emprendedores o del colectivo de discapacitados. Aunque no tenga que ver con el mercado laboral, el Ejecutivo va a aprobar una subida del IVA reducido, que pasará del 8% actual al 10% y del IVA normal, que pasará del 18% actual al 21%. Se mantiene el IVA superreducido, que se aplica a los productos de primera necesidad, que se queda en el 4%. A cambio, bajan las cotizaciones sociales un punto. Por otra parte, se suprime la paga extra de Navidad para los funcionarios, se reducen los moscosos y el número de liberados sindicales en las administraciones que se ceñirán a lo que marca la ley. Seguramente en los próximos días podremos conocer más detalles de todas estas medidas, que, según Rajoy, representará un ahorro de 65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio. Ya lo ven, distintas medidas de ajustes y reducciones en los salarios y también en la gestión de las administraciones locales y también autonómicas, es lo que pretende hacer el Ejecutivo Nacional con la finalidad de conseguir que se reduzca en 65.000 millones de euros la deuda y, sobre todo, ahorrar esta cuantía para así poder llevar a cabo la salida de la crisis. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, más concreto aquí en la isla de Gran Canaria, que ataña a lo que se refiere a la seguridad privada. Esta es la entrevista del día en Emplea13. Son los trabajadores de la Seguridad Integral Canaria en pie de guerra con la empresa. Se han manifestado el 10 de julio a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la espera de la resolución de un juicio que se celebra en su interior, debido a la brutal modificación de las condiciones de trabajo que se impone a los trabajadores de dicha empresa de seguridad privada. Estamos reivindicando el derecho a un salario digno por el brutal descuelgue salarial que ha hecho integrar Canarias una modificación de las condiciones de trabajo que afectan a todo el colectivo de la seguridad privada en Canarias, a unos 6.000 trabajadores en total. ¿Están desprotegidos, por lo tanto? Sí, totalmente. A nivel social, laboral, estamos con una merma económica de unos 300 euros aproximadamente de media de cada trabajador. ¿Y la empresa qué les dice? No, la empresa no dice nada. Con esta empresa no se puede negociar ni dialogar. Esta empresa lo que tenemos que hacer es esto. Conflictividad, juicio, está muy judicializado. Una de las palabras famosas del presidente de esta empresa y de Unión Deportiva de las PAM, Miguel Ángel Ramírez, es que decida siempre al de la toga, ¿no? Es un gesto un poquito chulesco, creemos nosotros. Hoy en el juicio, ¿qué se espera del resultado final? Creemos que vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo porque la justicia tiene que darles la razón porque esto es un atropello contra los derechos fundamentales de los trabajadores. El trabajo es un derecho digno. ¿Y las familias cómo lo están viviendo? Las familias afectadas porque repercute en la economía, en la conciliación laboral, familiar. O sea, es un gravísimo problema que estamos afectando y obviamente muchos padres y madres de familias están afectados por esta situación. Si hay un mensaje que enviar a la empresa, ¿cuál sería? Que cumpla con el convenio colectivo, que cumpla con los derechos fundamentales de los trabajadores y que se deje ya de tanto pisoteo hacia la casa de trabajadores en Canarias. Según los trabajadores, la crisis no es motivo de despidos y de imposiciones laborales. Recuerdan que en Tenerife se han conseguido medidas más favorables y viables que no sea el despido. El que sepan que estamos aquí para luchar con ellos, que en Tenerife hemos conseguido que esto no se implante por ahora, que hemos conseguido que vaya a nivel nacional, salvo algunos cuantos sueltos que han firmado individualmente el Comité de Empresas Tenerife ha conseguido que por ahora no se lleve a cabo. En Gran Canaria sí se está llevando a cabo, hay muchos compañeros padeciéndolo y nosotros hemos venido para apoyarlos, para que sepan que existe vida después de Integral Canaria y que se puede ganar. ¿Despidos cuántos han habido hasta ahora? En Tenerife hemos sido seis miembros del Comité de Empresas, todos del mismo sindicato de uso y un delegado sindical estatal de uso, siete personas. ¿Y qué es lo que se solicita? Aquí lo que se solicita es un sueldo digno, o sea, 700 euros que es lo que pretenden dejarte trabajando 184 horas, pues lo que decía, si pagas luz, agua e hipoteca, ¿con qué comen tus hijos? ¿Y la seguridad que no está garantizada? Hombre, por supuesto, quieren quitar el IT por enfermedad común, un vigilante armado que tenga vómitos, diarrea o que tenga una gripe, una intoxicación, ¿cómo va a estar trabajando? No le van a pagar nada, si encima ganas poco tienes que ir a trabajar. A ese señor le pueden pegar un soplido y caerse abajo, no garantizan la seguridad. Las pancartas dejan claro el no al descuelgue salarial y a las prácticas antisindicales, y no a los despidos del Comité. Por supuesto, esto es ya un abuso por lo que están haciendo estas empresas, tanto Seguridad Integral Canaria como RALON, con el descuelgue del convenio, ya no solo de seguridad privada, sino también de limpieza de servicios y locales, de domicilio y demás, y lo que estamos aquí es reivindicando que ya se están pasando, que esto ya es un robo a mano armada, y precisamente hoy tenemos el juicio de un conflicto colectivo, precisamente por esta causa, y a la espera a ver lo que sale también en este juicio. ¿La cosa irá a más? Hombre, por supuesto, si esto no... Esta empresa no cambia, pues iremos a más, está clarísimo. ¿Qué mensaje hay que enviar a la sociedad? A la sociedad que nos apoyen, que estamos pidiendo que no nos roben, porque nos están robando, así de claro, nos están robando el salario, haciendo más horas de las que estipula el convenio, y bueno, pedir el apoyo a la sociedad. Los manifestantes son conscientes de la crisis y de la firma del convenio a nivel estatal con los sindicatos en el sector de la seguridad privada, en el que se acordó la rebaja en dos puntos de los salarios, y ante los imparables despidos, han salido a la calle y se han manifestado. Al final de la jornada, el juicio se ha suspendido. Despedidos, vamos a ver, el caso que nosotros, porque estamos hoy aquí, no solo es por el hecho de reivindicar y de apoyar a los compañeros despedidos, tanto en Tenerife como en la provincia de Las Palmas, sino que además, el hecho que conlleva es que, en Seguridad de la Canaria, lo que está haciendo con esto es dar un paso atrás de más de 30 años de derechos sociales que hemos conseguido a lo largo de estos años en el sector de la seguridad privada. Esta es la situación que se vivía a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias El pasado día o diez, más de 100 personas pertenecientes a la seguridad privada y familiares salían a la calle para manifestar y hacer visible el malestar que tienen con esta empresa de seguridad privada, ya que no está llevando a cabo los distintos acuerdos que se llevan o que se deben realizar por la normativa legal. Con nosotros se encuentra don Pedro Ríos, que es el dirigente insular de uso en Canarias, y el secretario general también de uso. Él es Juan Díaz y está con nosotros para explicarnos la situación que están viviendo en este momento el colectivo de la seguridad privada en el archipiélago canario. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros y compartir esta inquietud que tienen con respecto a la formación y, en este caso, a la función laboral que desempeñan en tanto en cuanto la seguridad privada. ¿En qué situación se encuentran? Y bienvenidos de nuevo. Hola Alexis, ¿qué tal? Hola Alexis, bienvenido. Bien, la situación ahora mismo, como hemos comentado en muchos lugares, en muchos foros, es totalmente de tensión. Tenemos un problema en el sector actualmente por cumplimientos en materias salariales, sociales, en lo cual estamos combatiendo. En este caso, en el concreto de Integral Canaria, en el caso de la empresa Integral Canaria, pues agrava porque ha aplicado o pretende aplicar un descuergue salarial brutal, unas modificaciones sustanciales a las condiciones de trabajo que afectan a tener una merma económica a sacar el trabajo aproximadamente de 300 euros. Y es lo que estamos combatiendo ahora mismo. Hoy por hoy, ¿el salario mínimo cuál es? ¿Qué cuantía estamos hablando? ¿700 euros, 800 euros? ¿Quitándole las horas extra y demás? ¿Lo básico cuánto es? Sí, ahora mismo el convenio nacional, recientemente aplicado este año, después de dos años en blanco que hemos tenido ahí para la negociación, en un principio se iba a subir una media de 4 puntos, 4,20 puntos, y por un consenso nacional, por la coyuntura actual, pues lo dejamos un 2,4. ¿Y se está cumpliendo ese 2,4? Sí, sí se está cumpliendo por parte de las empresas, digamos, que cumplen con la normativa. ¿Qué es el caso de ustedes? No es el caso de Integral Canaria. No es el caso de Integral Canaria. Integral Canaria no solo no aplica la subida del convenio, sino que el conflicto que tenemos ahora mismo en el candelero es por una aplicación de las tablas salariales y por el descuelgue salarial. O sea, que se quedaría en este salario unos 700 euros aproximadamente un trabajador de Integral Canaria y una media de 1.000 euros sin complemento de un vigilante de seguridad de otra empresa. Se ha llevado a juicio el pasado día 10. Ese juicio, esa vista, se ha suspendido. ¿Hay una nueva fecha? Sí, creo concretamente, si no me equivoco, que era el 16 de septiembre. Vale, hemos pedido a las organizaciones sindicales, por medio de nuestros letrados, la suspensión cautelar. La suspensión cautelar para evitar que se aplique esta medida, porque es que es bestial, ¿no? Y luego para aportar documentación que tenemos reciente para nuestra defensa en este juicio. Un juicio que se va a hacer esperar durante dos meses, dos meses bastante largos y sobre todo en plenas vacaciones. Pero, ¿desde la empresa qué se dice? ¿Se han reunido y...? No, la empresa no se pronuncia. Nosotros estamos hablando con el letrado de la empresa. En el momento que fue la concentración, manifestación, coincidiendo con el juicio. Pero bueno, ellos siguen con este descuelgue. Lo quieren aplicar, no lo han aplicado, porque hay varios centros de comités de empresas, en los cuales unos no han firmado. El de Las Palmas sí lo ha firmado, porque es un comité de empresas compuesto por personas de la empresa con cargos de mandos intermedios. Y en Tenerife no se ha aplicado. Por lo tanto, son reclamaciones individuales que se hacen. Ahí está esa dicotomía. ¿Por qué en Tenerife no y aquí sí? Sí, porque es una cuestión muy sencilla, porque la representación sindical es legítima en Tenerife. Es elegida por los trabajadores. Aquí también ha sido legítima, en Las Palmas ha sido legítima también elegida, pero ha sido elegida con mandos intermedios. Esto fue hace ocho años. Y desde ahí no se han celebrado elecciones. Actualmente hay un previso de elecciones que está impugnado e intentamos que las organizaciones sindicales podamos entrar para combatir estos atropellos. Si hay una cifra de despedidos, ¿cuántas hay a la época que llevamos? ¿Cuánto han despedido la empresa? Bueno, sería incalculable. Estamos hablando de una plantilla de dos mil y pico trabajadores en toda Canaria. Y, bueno, me acuerdo que al principio de año creo que fueron entre 70 y 80 trabajadores en Tenerife. Aquí más de lo mismo. Pero, claro, es que estos despidos no eran necesarios, porque hay una ingente cantidad de las horas extraordinarias que se están realizando. Por lo tanto, estamos hablando de empleo. Estamos hablando de que esta empresa, con las horas extraordinarias, está creando precariedad en el sector. Porque, como yo he dicho en programas anteriores, dos trabajadores de seguridad privada en esta empresa están haciendo el servicio de tres. ¿Vale? Con el tema de las horas extraordinarias. Se degrada la profesión, la integridad de la persona y, en este caso, del salario. Si me permites, yo sí quiero complementar el tema. La peligrosidad de la actuación de Integral Canaria llega mucho más allá del hecho de que en estos momentos se haya descolgado el convenio y esté aplicando la reducción salarial a los trabajadores afectados de manera directa. Pero, paralelamente, al hacer esto, lo que está haciendo es poniendo en peligro el sector de seguridad total, porque está, fruto de la reducción salarial que aplica en su empresa, está pujando para obtener mayores cuotas de mercado, ya que, evidentemente, puja a la baja, porque la diferencia la abona el trabajador desde su bolsillo. Es decir, con lo cual pone el sector en claro riesgo para el colectivo total de seguridad. ¿Cómo es posible que un trabajador de la seguridad privada trabaje 12 horas seguidas? 12 y 14 y 20. Se han dado casos que, por necesidades operativas, como argumenta esta empresa, tenemos casos de 20 y más horas y días completos, enteros. O sea, que tengo esta necesidad, tú me cubres, salas de un servicio, vas a otro, y esto es absurdo. O sea, es que se presta un servicio de seguridad. Los propios ministerios del interior, los propios cuerpos de fuerza de seguridad, los estamentos, ya nos otorgan cierto rango de servicio de autoridad. O sea, nos reconocen como que estamos creando un bien esencial en la comunidad. No es de residuo que tengamos a un trabajador de seguridad privada con una carga laboral bestial en un día, ¿no? Porque esa seguridad en el ámbito privado, pero que al haberse traslado al ámbito público, porque vemos la imagen o la figura de un trabajador de seguridad privada en muchos ámbitos, en edificios públicos, en parques, en cualquier lugar, pues no, si es requerido, en un cierto momento, tiene que hacer una intervención, tiene que tener condiciones mínimas de descanso, de estabilidad profesional. O sea, estamos comentando de que no puede ser, que una persona no va a rendir teniendo una carga laboral o unas horas de 8 o 9 horas, a uno que tenga 12, a uno que tenga 20, ¿no? Y en este caso, en la isla de Gran Canaria, vemos que se manifestaban con compañía de otras islas, como es Tenerife, pero, en realidad, ¿cuál es el mensaje que hay que mandar a la empresa y a la sociedad para que vean o se visibilice cuál es la situación que están viviendo y qué es lo que necesitan en estos momentos? Hombre, yo creo que lo que tiene que entender la sociedad en general y lo que tiene que entender la empresa es que este tipo de prácticas no pueden continuar y que no vamos a permitir que apliquen este tipo de reducciones cuando van contra todos los estamentos y cuando van contra convenio, cuando van contra la natura, cuando van contra lo establecido. Y, por lo tanto, que aquí no puede cada uno cambiar a sus anchas, cada uno pone las normas que quiera en su empresa, por más que sea el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que el Integral Canaria, y concretamente el grupo Rallons, que es al que pertenece a la Integral Canaria, que, por cierto, no solamente hace esta práctica en seguridad, también lo hace en limpieza, también lo hace en guardería, y también están los conflictos abiertos en estos momentos, bueno, este tipo de empresas o tienen que adecuarse a las normas o tienen que estar fuera del juego empresarial, porque no tienen cabida en este sentido. Y, por lo tanto, el mensaje es que si usted quiere concurrir para obtener esas licencias, hágalo, bueno, poniendo, pues no sé, más calidad, poniendo más personas, poniendo, pero no bajando precios a costa de bajar salario. Bueno, supongo que esta es la última vía que le queda a ustedes después de la del juicio, porque ha intentado hablar con las personas, con los encargados, pero hay que hacerlo visible, no queda otra. Sí, bueno, vamos a ver, no es la última vía, la última vía es la judicial, es por la que estamos acostumbrados de hace años con esta empresa, no nos queda otra. ¿Y es una costumbre? Sí, sí, esto no es ahora, esto no es una moda, las prácticas antilaborales de Integral Canaria siempre han existido, y lo que pasa es que ahora se han agravado, aprovechando la reformalidad laboral, la coyuntura, y bueno, argumentando las pérdidas que no son reales, aquí lo decimos, y unos argumentos que vamos a defender en el juicio, que todas estas pérdidas económicas que está argumentando no son reales, porque este señor tiene un patrimonio muy elevado. La cabeza visible del director, o dueño de esta empresa, perdón que interrumpa, ¿quién es? Miguel Ángel Ramírez, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, que así ya se conoce, se sabe a todo el mundo, aparte de que es el mayor accionista del grupo Rallon. ¿Y qué dice él en primera persona? ¿Qué le dice a los trabajadores? No, nosotros, yo tuve la oportunidad de reunir una única vez con él, y perdí el tiempo, no me reúno más, porque es lo que quería comentar, quería enlazar, o sea, cualquier inquietud laboral, necesidad que tengamos con una empresa, con otra empresa del sector, pues tocamos en la puerta, intentamos negociar con recursos humanos habitualmente, con Integral Canario y el grupo Rallon, lo que hacemos es directamente irnos a la demanda, o sea, el pasillo judicial, porque con esta empresa no se puede negociar, ya comentaba yo, que una de las expresiones más típicas de este señor, es que decida el de la toga, esto es lo que hay, yo mando, y bueno, si no estás de acuerdo, si quieres me denuncio, con la represalia que puede estar sujeta, luego expuesto al trabajador o trabajadora. Estas medidas veo que son las que parecen ser que van a tener mejor resultado, ir a juzgado, porque no está la vía de negociación de win to win, ganador o ganador, sino que tiene que haber un claro ganador y un claro perdedor, pero, ¿qué va a suceder? Sí, no, en este caso, no solamente las actuaciones judiciales, sino también las institucionales, nosotros, la federación nuestra, y en conjunto con otras organizaciones sindicales también, en determinados momentos, hemos estado, pues, hablando, concretamente, la semana pasada, estuvimos en compañía de nuestro secretario general estatal, Antonio Barte, estuvo por aquí, estuvimos reunidos con Pablo I. Rivero, con la delegada del gobierno, con el grupo parlamentario de coalición canaria, del PP, con el... ¿Y hay esperanzas con estas entidades públicas? Lo que le estamos lanzando, el mensaje de que este señor es una persona que está arrasando el mercado laboral canario, lo está destruyendo, o sea, y lo vemos de la manita muchas veces, codeándose en el palco, su papel institucional, pero bueno, que este señor, el mensaje que le decimos que este señor es precariedad laboral, o sea, que el... en esta empresa, el trabajador, el trabajador a canarias, está totalmente explotado, ese es el mensaje que le lanzamos a las instituciones, es otra vía reivindicativa, parte de las meramente sindicales, que serán reivindicaciones, movilizaciones, concentraciones que vamos a seguir realizando. Yo creo, yo creo, perdón que interrumpa, que no sería mala idea, que a través de las cámaras, le invitaras al director o dueño de la empresa, a sentarse con ustedes. Sí, ya lo hemos hecho, lo hemos hecho en muchos foros, le invitamos a cualquier cario público, donde quiera, cuando quiera, en el medio que quiera, y que me rebata, o nos rebata a las organizaciones sindicales, lo que aquí ponemos. O sea, negociar, pero para que todos salgan bien parados, en este caso. Sí, sí, obviamente, obviamente, claro, nosotros no tenemos nada en contra de lo que es la empresa, seguramente, la Alcanaria. No cansamos de repetirnos, lo tenemos contra sus malas prácticas, que cese con sus malas prácticas antilaborales, antisociales, porque no puede ser de que haya un nicho de trabajo tan importante como esta empresa, que sea en la total precariedad. No se puede permitir. Y no se puede permitir que una empresa que presume ser canaria explote y estalle a los trabajadores canarios. Es que demanda de servicios de seguridad privada existe, y cada vez más, como teo de la crisis, los robos y demás, lo que se está haciendo mal es la cuestión del trabajo, y en este caso, la cuestión y los salarios que están recibiendo ustedes, y las condiciones de trabajo, porque demanda de servicios hay. Sí, bueno, realmente, ahora con la actual coyuntura económica de la crisis, lo que se está haciendo en las administraciones públicas, en el concurso público donde prestamos nuestros servicios, es la reducción. Un grave peligro para nosotros, un grave problema, porque donde tienen que haber tres hay dos, donde tienen que haber dos hay uno, o sea, no es real. Se acentúa la crisis en el sector privado, sí, en el sector privado, pues sí, hay una pequeña subida de contratación de servicios de seguridad, pero en el ámbito público, donde prestamos nuestros servicios, hay merma de laboral, o sea, se están reduciendo servicios por una cuestión coyuntural económica. Hasta aquí esta entrevista, seguiremos después de ver las ofertas de empleo para esta semana, cojan lápiz y papel, y apunten las ofertas de empleo que les ofrecemos desde Canal 13 Televisión. ¡Gracias! Continuamos la entrevista con los dirigentes de uso en Canarias, que son el sindicato que en este caso representan a la seguridad privada en el archipiélago canario. Con nosotros siguen en el plató don Pedro Ríos y don Juan Díaz, que nos están explicando cuál es el devenir y la situación que se está viviendo en la seguridad privada canaria, y en concreto en la empresa Rallons y Seguridad Integral Canaria. Don Pedro, ¿tenía que decirme algo, algún mensaje? Sí, yo quiero lanzar el mensaje sobre todo a la administración. Teniendo en cuenta que Integral Canaria abarca prácticamente el 80% de los servicios con la administración, le pediría a la administración que a una empresa que no cumple con la normativa vigente, que no cumple con los convenios, que permanentemente es un conflicto diario, que provoca situaciones de baja seguridad, porque la gente no descansa, porque no tiene los horarios que tiene que tener, y un montón de cosas. Me gustaría que por lo menos la administración, con dinero público, mirara con lupa a quien le adjudican el servicio. Lo que está claro es que quieren que se cumpla la normativa y lo que está establecido y firmado, porque no se está cumpliendo. Eso es lo que tienen que pedir y que se solicite. Sí, obviamente. O sea, lo que pedimos nosotros es el cumplimiento del convenio, el cumplimiento de los estatutos, el cumplimiento de materia social y laboral. O sea, es que no es de recibo de que una persona que hasta hace un poco estaba cobrando 1.000 euros, pase automáticamente a cobrar 700. Y haciendo el mismo servicio, incluso con la mora. O sea, no puede ser de que un trabajador de seguridad privada, con un uniforme de un color uniforme y otro color uniforme, en el mismo servicio o cercano, tenga diferencia de 300 euros aproximadamente. Grandísima. Claro, es que eso es una brutalidad, es una aberración, es un atropello total. Y es lo que estamos reclamando. Y estamos diciéndole a esta empresa que cumpla con el convenio colectivo y con los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras de Canario. Es que es inasumible. Don Juan, Don Pedro, para terminar este espacio dedicado al mundo laboral, un mensaje final que lanzarle a la sociedad o al dueño o director de la empresa. ¿Cuál sería ese mensaje final? Bueno, yo creo que el mensaje se ha dicho en varias ocasiones en esta entrevista. Cumpla. Cumpla usted con la ley. Cumpla usted con lo pactado. No se está pidiendo incrementos salariales. No estamos pidiendo que nos den algo nuevo. Sencillamente lo que está estipulado. Es decir, es curioso tener que decir, oiga, cumpla. Sencillamente cumpla usted con lo que está estipulado. Y a partir de ahí no tenemos ningún problema. Nadie pide nada más. Sabemos cuál es la situación en estos momentos coyunturales, económicas, pero no estamos pidiendo nada más que cumpla usted la ley. ¿Y usted, Don Juan? Bien, yo el mensaje se lo quiero lanzar al sector. Estamos en una batalla bastante dura. Es una guerra grande, larga, en la que llevamos años luchando. Pero creo que está llegando el momento final. Vamos a ganar la institución convencida y pido el apoyo de todo el colectivo para que nos arropen en todas aquellas movilizaciones y concentraciones que convoquemos porque es el futuro de todos nosotros, el sector de la seguridad privada. Gracias. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y esperamos que esta situación se resuelva de la mejor manera posible. Gracias, gracias, Lacy, por invitarnos y dejarnos reivindicar nuestras necesidades. Pues hasta aquí esta entrevista con los representantes de Uso Canarias y en concreto de la seguridad privada en Canarias. A ustedes les espero en una nueva entrega de Emplea 13 aquí en Canal 13 Televisión Ojos Solidarios. Esperando que esta situación de conflicto laboral se solucione, les deseo un buen fin de semana y sean felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!